El 14 de octubre nació una ilusión Su madre fue semilla y le prestó a su nombre Para defenderlo de Dios a tu asfixión Tu madre es semilla mía Padre que roja y blanca del Sánchez y Juan Un corazón que late y cuando se pilla Y cuando me andas por siempre a ganar Y es por eso que hoy dentro de este Ser mi vista serás la muerte Ser mi vida, ser mi vida, ser mi vida Ser mi vida, ser mi vida, ser mi vida Ser mi vida, ser mi vida, ser mi vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!